¡Hey! Saludos mi gente, bienvenidos a este pequeño video que le vamos a hacer a este famoso artista. Yo lo conozco como trapicio, pero se hizo más famoso como compayazo. Un artista mexicano que su historia me conmovió mucho cuando lo escuché. Ya que a veces nosotros venimos a este país de Estados Unidos en busca de oportunidades, muchos en busca de un sueño. Y muchos venimos como yo a la deriva sin saber que íbamos a venir a parar acá. Pero el caso de compayazo es una historia que me conmovió porque como cualquier migrante se vino a Estados Unidos en busca de un sueño. En busca de Hollywood, ya que es un comediante. Era un comediante que pues se vino para Hollywood a buscar oportunidades. Pero pues como dijo por allí, pues no es fácil en Estados Unidos. Aunque seas preparado en tu país, no te garantiza que pues aquí la tienes fácil. Entonces, batalló mucho él para encontrar la fama, batalló mucho, sí, para encontrar la fama en Estados Unidos. Y la ironía es que pues cuando ya la había encontrado, pues se muere. Cosas de la vida que la verdad a mí en lo personal me conmuevió porque yo soy un soñador más que se la pasa buscando a la fama, se pasa buscando, como dijéramos, el lugar exacto y perfecto para tú hacer lo que a uno le gusta. Y pues a muchos les llega y a muchos no nos llega y pues... Pero el caso de compayazo me conmovió, así que he decidido entre mis bromas y entre mis videos y entre mis locuras, he decidido hacerle este pequeño video a compayazo. Así que suscribanse a mi canal, den like a mis videos, compártanos. Es un pequeño homenaje al gran compayazo. La verdad que me conmovió mucho. Y nunca lo conocí. A lo mejor a veces nosotros en vida no valoramos lo que tenemos. A veces en vida no nos acercamos a las personas a veces que quisiéramos conocer. Y pues como yo en el medio artístico que me manejo también, pues busca en busca de la fama, me identifico con él, con este personaje. Así que... Síganme para más videos. Ahí se los dejo. Homenaje a compayazo. Que viva México, cabrones. Se los dejo. Come back to Luz Come back to Luz Come back to Luz She come back to me Come back to Luz When my baby's back I want my baby back It's great, it's great I just have the blue, I just have the blue, but I know What can I do? Because I I feel in blue I feel in blue ¿Se porta bien el niño? ¿Se porta bien? ¿Se porta bien? ¿Se porta bien? ¿Se porta mal? No Se porta mal de vista Se une noche ¿Se porta mal de vista? OK Voz en la vida, que nadie paque tu río A mí el talento me persigue Yo soy más delos A mí el talento me persigue Yo soy más delos A mí el talento me persigue 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 A mí el talento me persigue